Música En principio, sí, por supuesto todos son a visiones. O sea, la sexta generación se espera que empiece en el 2030 en adelante. Pero una de las visiones es que lo que conocemos como una tablet o un teléfono celular no necesariamente va a seguir así, sino va a desaparecer, va a estar integrado con el ambiente donde nosotros nos movemos. Me va a seguir a mí, si yo estoy ahora aquí, me llega, como digo, un mensaje. Yo miro para aquí, me aparece aquí, pero si me voy para allá, en el lugar más cercano donde yo esté. Como había dicho, no solo mayor velocidad, sino va a traer redes que van a poder conectar, no solo personas, sino objetos, máquinas a alta velocidad, con alta confiabilidad. Y va a permitir servicios que hasta ahora no eran posibles, como servicios médicos, de estar una persona constantemente monitoreada, la salud y conectada al hospital. Y si tiene algún problema en el hospital, se puede detectarlo. Yo la sexta generación no necesariamente va a usar como un teléfono, como lo conocemos ahora, sino el teléfono quizás sea hasta invisible porque va a estar en el ambiente. Yo voy a hablar y la pared, digamos, va a escuchar y me va a mandar la información a otra persona. Y otra persona me va a mandar un mensaje, una foto, por ejemplo, y va a aparecer en la pared más cercana o en la mesa más cercana. En 4G, por ejemplo, hoy, depende de dónde está y de acuerdo al servicio, depende del servicio que uno tenga, puede tener varios megabits por segundo. En 5G, en principio, podrías tener hasta 100 megabits por segundo. Y en 5G estamos básicamente por empezar a usarlos a partir del año que viene. Y la sexta generación se habla de decenas de gigabits, centenas de gigabits por segundo, que sería una velocidad altísima. Uno también se pregunta, ¿para qué quiero eso? En general, todas las tecnologías, el último, la idea última es mejorar la calidad de vida, hacer la vida más fácil, más llevadera. Siempre es lo final, porque es el desarrollo de una tecnología. Lo más noble sería mejorar la calidad de vida con la tecnología. Si la mejora o no, también uno sabe que el teléfono, por ejemplo, el teléfono ahora que hablamos de comunicaciones, en muchas cosas nos ayuda, pero también en muchas cosas nos hace esclavos.